¿Qué es la reestructuración globalizada de la economía? Según el investigador de la ONU, Peter Brandt, la reestructuración globalizada de la economía ha incido negativamente en los procesos de diversificación de las ciudades en todo el mundo. La inquietud, o digamos la bondad del seminario ha sido poner en común estas preocupaciones específicas relacionadas con la ciudad olvidada, o la ciudad maltratada, o todos estos actores, sectores sociales, sectores urbanos que más bien queden marginados o desventajados por los procesos de desarrollo urbano de los últimos 20 años. Entonces, llegar, por lo menos tener una especie de agenda común de inquietudes, en este sentido, nos obliguen también a repensar la ciudad en su conjunto, y ya proponer seguramente va a salir de este evento una declaración que trate de formalizar lo que serían las prioridades sociales y urbanísticas hacia el futuro en función de una ciudad más justa, más equilibrada y más sostenible. En cuanto al contexto cultural y social al que se enfrentan estas poblaciones, el profesor argumentó que en todo el mundo existen este tipo de problemáticas, pero difieren según las mismas consecuencias que la globalización ha generado en cada país. Hay diferencias muy grandes en relación, por ejemplo, con Europa, donde tienen el fenómeno de las ciudades que descrecen, que se están reduciendo la población en expansión en el norte de América también. Por el otro lado está el caso de Asia y la China, donde hay un proceso de urbanización de unas dimensiones absolutamente increíbles, increíbles en su tamaño y dinámica. Este tema fue uno de los socializados durante el Seminario Nacional Pensamiento y Praxis Académica y Social en torno al derecho a la ciudad y al territorio, previo al desarrollo del séptimo foro urbano mundial. Con la cámara de Andrés Almeida, informó por la agencia de Noticias UNF, Anilucía Pedraza.